Contra el cáncer de mamá, llevo mujeres trabajadoras de aquí del ayuntamiento, de gobierno del estado, donde han sido invitadas y además gente que se invitó por medio de las redes sociales. Iremos a estrenar el aparato que compró el ayuntamiento, que está ubicado en el centro comunitario Francisco Villarreal. ¿Cuántas personas vas a llevar a este día? Este día vamos cerca de 20. ¿Solamente este día o planillas? No, ya estaremos abriendo la invitación a todas las mujeres que no cuenten con el recurso necesario, ya que el ayuntamiento lo hace de una forma totalmente gratuita. Lo único que tienen que traer es un CD y hablarnos al 1-42-19-14 para hacer su cita y decirles las recomendaciones con las que tienen que ir. ¿El CD para acá? Gracias. Gracias. Gracias.